Música Salmas y caballeros Como ya es costumbre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se inicia una jornada más de trabajo en beneficio de la colectividad juarense y de nuestra propia institución Me voy a permitir presentar a las distinguidas personalidades que integran este presidio El señor subsecretario de Gobernación, doctor Fernando Pérez Correa Señor rector de la Universidad, ingeniero Alfredo Cervantes García Nuestro muy buen amigo, catedrático universitario es rector, licenciado Carlos Silveira Zaito El director del Instituto de Ciencias Biomédicas, doctor Elías Abud Señor licenciado Javier González Móquen, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración Tiene la palabra el señor rector de la Universidad, ingeniero Cervantes García Distinguida concurrencia Distinguidos miembros del presidio Doctor Fernando Pérez Correa, subsecretario de Gobernación Me es muy grato en esta primera presentación En un acto público, ya como rector Tener a usted en esta reunión En donde se va a tratar un asunto, un curso tan importante Y que coayudará, coayudará a mejorar los procesos electorales A nombre de la comunidad universitaria Doctor Pérez Correa Sea usted muy cordialmente bienvenido Pérez Correa hará la declaratoria del inicio formal De esta jornada de trabajo Constituye para mí un motivo de muy alta distinción y satisfacción Estar nuevamente con esta comunidad académica Tan vivamente interesada en los asuntos nacionales Y particularmente hacerlo en un día tan trascendente como lo es El día en que ha sido designado el señor rector de la universidad Por esto es para mí un honor Declarar formalmente inaugurados Los cursos de actualización Instituciones electorales mexicanas Muchas gracias Damos inicio En esta jornada A un curso de actualización Sobre instituciones electorales mexicanas Con un nivel de posgrado El propósito del curso Estriba En explicarnos como Los mexicanos hemos entendido A través de nuestro proceso histórico El concepto de la democracia Alcanzar este propósito Requiere de un determinado análisis De los ordenamientos jurídicos Y procedimentales para comprender La importancia y la trascendencia que tiene para la población La participación democrática Como fue concebida por el constituyente de 1917 Y en su proceso de evolución Hasta nuestros días La democracia en México Debe ser entendida no solamente Como una estructura jurídica y un régimen político Sino también Como manda la constitución Como un sistema de vida Fundado En el constante mejoramiento económico, social Y cultural del pueblo Es un régimen que a la vez De regular y orientar Las actuaciones del Estado Para que éstas se den Permanentemente en beneficio A la población Enmarca Aspiraciones de mantener Un proceso De constante mejoramiento En la calidad de vida De todos los mexicanos En su vertiente jurídica La democracia está referida A la estructura de organización Y forma de gobierno de la nación Que se constituye Por voluntad soberana del pueblo Bajo un régimen que asegura Su ejercicio Con toda plenitud Libertad Y justicia social En su vertiente social La democracia Constituye un sistema de vida Fundado En el constante Mejoramiento económico, social Y cultural Del pueblo En su vertiente política La democracia Garantiza la participación De la población ciudadana En la elección De sus gobernantes Y hace posible Que la ciudadanía Tenga acceso Con base en la ley Al ejercicio Del orden público Mediante el sufragio Universal Libre Directo Y secreto En este sentido Asegura que todo Ciudadano mexicano Puede elegir Y ser electo Para la representación Gubernamental Incluso dando acceso En el gobierno A los representantes De los grupos Minoritarios La democracia La democracia en México Determina que el gobierno Debe ser ejercido Por los representantes De los grupos Mayoritarios Sin embargo El ejercicio Del poder Está temperado Por representantes De grupos minoritarios Que se integran Conforme a la legislación Vigente A los poderes Legislativo federal Legislativo estatal Así como A los ayuntamientos Es así que en México Existe una democracia Representativa De las mayorías Democracia Que se caracteriza Por la existencia De una organización Política Mixta Que agrupa Las clases mayoritarias Lo que se ha traducido En que El ejercicio Del poder Se efectúa A través De un partido Mayoritario Con la participación De las minorías Con el propósito De profundizar En el conocimiento De estas tesis Trascendentales Para la vida De México La Secretaría De Gobernación Y la Universidad De Ciudad Juárez Se han propuesto Promover La realización De un curso De información Y divulgación Sobre las instituciones Electorales mexicanas Cuya estructura Consiste En lo siguiente Es objetivo Del curso Profundizar En el conocimiento De las instituciones Electorales mexicanas A fin de propiciar Entre los participantes La comprensión De su ámbito jurídico Político Y social A la vez De fortalecer Los principios De la democracia En México Participarán En coordinación Con las instituciones Universitarias Quienes Manifiesten Interés En Llevar a cabo Las actividades Propias Del curso El nivel académico Que se plantea Es el de un curso De posgrado A la vez Que puede ser Abierto A personal Interesado En el tema Como curso De actualización En cualquier caso La universidad Otorgará Constancia de asistencia Y dependiendo De su propia voluntad Podrá Otorgar Créditos Revalidables Para la O las maestrías Que estén relacionadas Con el tema Y que sean impartidas Por la propia Universidad O podrá También Otorgar Créditos Que se den En sustitución De seminarios De tesis O de la tesis Misma Lo anterior Se aplicará Implicará Que los participantes Desarrollen Durante el curso Un trabajo A nivel de tesis Además de acreditar Por lo menos El 80% De asistencias Al curso El curso Será coordinado En su desarrollo Por la autoridad Académica Designada Por la universidad Participarán A lo largo De las cinco unidades Que comprende El curso Personalidades Reconocidas En la materia De esta Y de otras universidades La precisión De los expositores Se ha realizado Con el Concurso De la universidad El contenido Del curso Es de 75 horas Desarrollado Como acabo de indicar En cinco unidades De 15 horas Cada una A través de sesiones De tres horas diarias Durante una semana Por unidad Para cumplir Con el objetivo De divulgación Amplia Entre la población Se prevé Que con respecto A cada unidad El expositor titular Desarrolle El mismo tema En una conferencia De carácter magistral Abierta al público En general Esta conferencia Sería sustentada Preferentemente Al inicio De cada unidad Las cinco unidades En cuestión Son Primero Democracia Y el sistema Democrático En México Segundo La sociología De los partidos Políticos Tercera Génesis Y evolución Del derecho Electoral Mexicano Cuarta unidad Instituciones Contemporáneas En el derecho Electoral Mexicano Y quinta unidad Participación Ciudadana En los procesos Electorales Por unidad El curso Consiste En los siguientes Objetivos Democracia Y sistema Democrático En México El objetivo Es conocer Las características De la dinámica Del poder Y la participación Política El proceso De legitimación A través del derecho Identificar Diversos regímenes Políticos Y sus correspondientes Formas de representación Política Y sistemas Electorales Analizar las características De la democracia En México La constitución Como fuente De poder público Y norma organizadora Del estado Así como el marco Jurídico De la democracia Política En México El contenido Es Dinámica del poder Y participación Política Aspectos Filosóficos De la justificación Del poder Poder Derecho Y legitimidad Conceptos Evolución De los diversos Regímenes Políticos Y su forma De representación Política La monarquía La aristocracia El régimen Democrático La democracia En México Democracia integral Conceptos Y diferentes acepciones Democracia directa Democracia indirecta Referéndum Plebiscito Iniciativa popular Revocación Consulta popular La constitución Como fuente Del poder público Y norma organizadora Del estado Principios constitucionales De la democracia En México El sufragio universal Libre Secretario Directo La no reelección La representación Mayoritaria La representación Proporcional La representación Minoritaria Las garantías Individuales Derechos sociales Y derechos Políticos El marco Jurídico De la democracia Política En México El derecho Político En la constitución General De la república Y las constituciones Particulares De los estados La ley De organizaciones Políticas Y procesos Electorales Las leyes Federales Y electorales En la materia Los temas A los que se refieren Las otras unidades Así como la bibliografía Serán objeto Pues de la Reproducción Del programa Que mañana Hará posible Distribuirlo Entre ustedes Y de las explicaciones Que cada uno De los expositores Pueda llevar adelante El tema De esta Primera sesión De trabajo Consiste pues En Hacer una Exploración General En una primera Parte Necesariamente Teórica Del concepto De democracia Y en explorar En sus puntos Más generales Las nociones Del sistema Democrático En México A efecto De poder Precisar Algunas De sus Características Es un curso De actualización Dirigido A egresados De Distintas Licenciaturas O dirigido A pasantes Que están Realizando Sus Seminarios De tesis O que están Abordando ya La redacción De sus textos De tesis Por lo tanto Es un curso Que supone Un conocimiento General De las Materias Básicas Relacionadas Con la Teoría General Del Estado Esto Hará que Necesariamente Las Referencias Que hagamos A los Grandes Temas De la Teoría Del Estado Sean Sean Solamente Evocativas Y no Tengan Como propósito El ofrecer Un Desarrollo Detallado De cada Uno De ellos Empecemos Por constatar Que La Democracia Constituye Una Forma De organización Política Y una Forma De organización Política Que a lo Largo De una Muy Larga Experiencia Que cuando Menos Podemos Registrar En Más De Veinticinco Siglos Ha Tenido Acepciones Extremadamente Diferenciadas ¿Qué queremos Decir con Estas Dos Afirmaciones Primero Al Señalar Que la Democracia Constituye Una Forma De Relación Política Una Forma De Intercambio Entre Actores Políticos Estamos Queriendo Indicar Que lo Propio Lo Característico Lo Fundamental De la Democracia Estriba En El Modo En La Manera Según La Cual Se Articulan Las Relaciones Entre Los Hombres Políticos Y No Está Caracterizada Por Lo Mismo Por Definiciones De Substancia Sino Por Definiciones Reitero De Forma En La Antigüedad Clásica La Democracia Constituía Un Régimen De Gobierno Y Era Una Peculiaridad Del Gobierno Que Se Distinguía De La Aristocracia Y De La Democracia Y De La Monarquía Perdón Habida Cuenta Del Número De Titulares Del Poder Político Cuando El Poder Político Recae Fundamentalmente En Una Persona Estamos En Frente De Un Régimen Unipersonal De Un Régimen Monárquico Cuando Este Poder Recae En Un Grupo Seleccionado De Personas Seleccionado Por Su Posición En La Propiedad Por Su Posición Ante El Saber Por Su Arraigo Por Sus Características Etnológicas O Por Sus Características Religiosas Nos Encontramos Ante Un Gobierno Aristocrático Y Cuando El Poder Político Recae En El Pueblo Como Tal En La mayoría Del Pueblo Nos Encontraríamos Entonces En Frente De Un Régimen Democrático Desde La Antigüedad Clásica Griega Se Con Con Relación A Estas Nociones Un Problema En Rigor Fundamental Y Es Que No Es Fácilmente Concebible El Que Para El Ejercicio De Todas Las Actividades Que Conlleva La Gestión Del Poder Político La Totalidad Del Pueblo Se Constituya En Un Conjunto De Magistrados Que Ejercen Todas Y Cada Una De Las Funciones Que Corresponden A Los Negocios Públicos En Rigor En La Vieja Polis Griega El Gobierno Democrático Era El Gobierno Ejercido Por La Mayoría De Los Ciudadanos Pero Los Ciudadanos Constituían Una Minoría Bastante Reducida Del Del Total De La Población Esto Explica Que En Ciudades Bastas Pudiese Reunirse En El Ágora En La Plaza Pública La Mayoría Del Pueblo Ciudadano Que Discutiera Ampliamente Los Negocios Públicos Y Que Tomara Las Decisiones Correspondientes Y Ya Existía En Este Género De Democracia Por Cierto La Figura De Un Magistrado Encargado A Título De Representante Del Pueblo De Vigilar Que Las Decisiones Populares Fuesen Adecuadamente Cumplidas Y Que Las Políticas Señaladas Tuvieran El Cauce De Implantación Debido En Otros Términos Desde La Polis Griega Aunque Se Trata De Una Escala Humana Extremadamente Reducida Se Trata De Ciudades Pequeñas Y No De Bastísimas Naciones Se Planteaba El Problema Práctico De Que El Ejercicio Del Poder Público A Nombre Del Pueblo Reclamaba La Designación De Representantes Para Ciertas Cuestiones Y No Era Posible Ejercerlo De Una Manera Directa Si No Es A Través De Muchas Y Muy Señaladas Limitaciones Los Griegos Hablaban Como Sinónimos Del Gobierno De El Pueblo Por Una Parte Y Del Gobierno De Los Pobres Por La Otra Parte De De Ahí Que Aristóteles Señalara Como Uno De Los Graves Peligros De La Democracia Como Una De Las Causas Amenazadoras De Destrucción De La Democracia El Que El Pueblo Soliviantado Por Los Menos Entrara En Discordia En Confrontación En Contra De Los Ricos Y Como Resultado De Un Enfrentamiento Civil Se Estableciese Fuese Un Gobierno Despótico Fuese Un Gobierno Aristocrático Era Conocida Desde Entonces Esta Limitación Interna En Los Regímenes Democráticos Que Solo Podía Ser Superada Por Lo Que Más Tarde Llamaría Montesquieu El Principio De La Virtud Que Explica Que Solamente Con Ciudadanos Virtuosos Atentos Vigilantes Dispuestos A Exigir En Todo Momento El Cumplimiento De Las Propiedades Del Régimen Democrático Como Una Condición Repito Para Que Operara Y Superviviera La Organización Democrática Esta Este Primer Concepto De Democracia Que Nosotros Podemos Caracterizar Como El Concepto De El Gobierno Del Pueblo Planteaba Entonces Para Su Operación La Necesidad De Definir Algunas Reglas Fundamentales A Las Que Voy A Hacer Muy Rápidamente Referencia En En Primer Termino Se Trataba De Saber En La Democracia En El Gobierno Del Pueblo Quien Forma Parte Del Pueblo La Respuesta A Esta Pregunta Puede Parecernos En La Actualidad Del Todo Evidente Pues Forman Parte Del Pueblo Todos Aquellos Que Tienen Ciertas Características Mínimas De Edad Por Ejemplo Sin Embargo Conviene Constatar Que Si Nosotros Calificamos Como Democrático El Régimen En El Cual La Totalidad De Los Ciudadanos Hombres Y Mujeres Que Sin Distinción De Cultura De Sexo De Acceso A La Propiedad Sin Distinción De Raza O Religión Participan En Los Negocios Públicos Entonces Ciertamente La Democracia Es Una Forma De Gobierno Que Apenas Ha Existido En Rigor En El Siglo XX Y Con Algunos Precedentes En El Siglo XIX La Democracia Era Entendida En La Antiguedad Clásica De Una Manera Muy Diferente Cuando Menos Podemos Distinguir Varias Etapas En La Evolución Que Ha Hecho Posible El Que En La Idea Democrática Vaya Permanentemente Ampliándose El Concepto De Lo Que Es Y De Lo Que Debe Ser La Ciudadanía Nuevamente En Antiguedad Clásica Griega Solamente Formaban Parte Del Pueblo Los Ciudadanos Libres Y Ustedes Saben Que Se Trata De Realidades De Formaciones Políticas En Las Cuales Existían Múltiples Formas De Disminución En El Estatus Político Entre Las Cuales Desde Luego Pues La Más Atroz Y La Más Significativa Y Al Mismo Tiempo La Más Cuantiosa La Más Numerosa Era La Esclavitud De Modo Que Entonces En Una En Un Conglomerado De Hombres Mayoritariamente Constituidos Por Esclavos Gobernaba El Conjunto De Ciudadanos De Ciudadanos Libres Que Por Mayor Decidía El Curso De Los Negocios Públicos La Abolición De La Esclavitud Fue Primero Planteado Como Propósito A decir Verdad Ya Al Término Propiamente Dicho De La Civilización Griega Clásica Y Como Una Realidad Crecientemente Afirmada A partir Del Renacimiento Y Consumada Solamente Hasta Las Épocas Los Tiempos Modernos De Manera Que Repito Tenemos Que Precisar Y Enriquecer Nuestro Concepto De Democracia Teniendo presente Un Enorme Terreno Histórico De Desarrollo De Las Instituciones Definir Quien Quien Forma Parte De La Democracia Entonces Se Enfrentó En Primer Lugar Al Problema De La Limitación Que Imponían Los Regímenes Políticos Las Ciudades Políticas Las Polis A La Distinción Entre Ciudadanos Libres Y No Ciudadanos Libres A Lo Largo De Las Luchas Que Se Inspiran En La Ilustración Muy Singularmente En La Ilustración Surgen Distinciones Que También Conviene Evocar Y Tener Presentes Se Refieren A La Necesidad De Que Quien Aspira A Ejercer En Plenitud Los Derechos Del Ciudadano Verifique Ciertas Condiciones Básicas Con Relación A Las Aportaciones Que Hace A La Cosa Pública Por La Vía De La Renta Por La Vía Del Impuesto Por Ejemplo Solamente Eran Entonces De Acuerdo Con Un Censo Juzgados Ciudadanos Quienes Tenían Ciertos Mínimos De Propiedad O Ciertos Mínimos De Renta De Ahí Que Se Hayan Conocido Los Primeros Ensayos Democráticos Europeos Como Democracias Sensitarias Otra Exigencia Era En Algunos Casos Como Por Ejemplo Muy Típicamente En El Caso Inglés El Que Quienes Aspiraban Al Pleno Ejercicio De Los Derechos Ciudadanos Estuviesen En Una Cabal Posesión De Hombres Alfabetizados De La Literalidad No Eran Admitidos En El Corpus Ciudadano Quienes No Podían Leer Y Escribir Y Por Lo Mismo Pues Mal Podrían Rigurosamente Hablando Sufragar En Otros Casos No Eran Admitidas Ciertas Minorías Raciales Todavía En La Actualidad Existen Democracias Ustedes Saben Existen Democracias En Las Ciertas Minorías Raciales O Ciertas Minorías Religiosas No Son Admitidas En El Ejercicio De Las Atribuciones Ciudadanas Rigurosamente Hablando El Ensanchamiento Del Electorado Tiene Dos Grandes Descubrimientos En El Siglo XX El Primero Como Resultado De Las Demandas Populares Fundamentales Asociadas A Primera Gran Guerra Mundial Demanda Que Tiene Como La Más Importante De Sus Expresiones La Demanda Del Sufragio Universal Hace Hace Posible Que Sean Masivamente Admitidos Los Obreros Masivamente Admitidos Los Ciudadanos Que No Tenían Más Valor Que Aportar Que su Propia Fuerza De Trabajo Aún En El Campo Esta Gran Reforma Hace Posible Que Por Primera Vez De Una Manera Generalizada Prive En La Atmosfera De La Organización Democrática El Principio Del Sufragio Universal Si Ustedes Quieren En 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 De De Historia De Los Regímenes Políticos Solamente En La Muy Delgada Franca Que Corresponde A Los Regímenes Políticos Del Siglo XX Localizamos Como La Regla Dominante De La Democracia El Sufragio Universal Y La Segunda Modificación Es Que A Resultas De Reivindicaciones Formuladas Particularmente Con Intensidad En La Entreguerra Hace Posible Que Se Vaya Propagando Sobre Todo A Partir De La Conclusión De La Segunda Guerra Mundial La Admisión En El Cuerpo De Los Ciudadanos De Las Mujeres En Primer Término Y De Los Jóvenes En Segundo Lugar Con Relación Entonces Al 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 Problema De ¿Qué Es Una Democracia? Tenemos Una Respuesta Formalmente Idéntica A Lo Largo De Todo El Tiempo La Democracia Es De Alguna Manera El Gobierno Del Pueblo Pero Tenemos Una Respuesta Muy Distinta A Lo Largo De Los Veinticinco Siglos De Experiencia Democrática Que Registran Los Regímenes Políticos Tenemos Una Respuesta Muy Diferenciada La Ciudadanía El Pueblo Ciudadano Pasa Ser Un Muy Pequeño Estrato De Los Ciudadanos Libres Al Principio Y Termina Por Ser Virtualmente La Definición De La Totalidad De Los Nacionales De Un País Que Han Adquirido El Pleno Uso De Sus Derechos Civiles Como Tales De De Misa Manera Que Se Plantea Con Relación A La Democracia Ya Dijimos Gobierno Del Pueblo Que Es Exactamente El Pueblo Se Plantea Una Segunda Cuestión Que Es Bastante Más Complicada En Sus Distintas Respuestas Que Es La Cuestión De Saber Exactamente Qué Quiere Decir Por Gobierno La Expresión Gobierno Del Pueblo Esta Cuestión Tiene Además A lo Largo De Todo El Desarrollo Del Pensamiento Político En La Época De La Ilustración Una Serie De Contenidos Precisos Que Hace Que Surja Como Un Complemento Y Como Un Ingrediente Fundamental Del Pensamiento Democrático Lo Que Pudiésemos Llamar Estrictamente Hablando El Discurso Liberal Vamos A Referirnos A Este Asunto Para Ver De Qué Se Trata En Los Planteamientos Que Hacía En La Política Aristóteles Con Relación A La Democracia El Problema Es Planteado Y Resuelto En Términos Artos Sencillos Gobernar Significa En Rigor Pues Tomar Las Decisiones Fundamentales Que Conciernen A La Cosa Pública Y Esto Se Da En La Definición De Un Doble Contexto En Primer Lugar Las Ciudades Constan Ya Están Dotadas Ya De Instrumentos Constitucionales Poseen Constituciones Que Definen De Una Manera Permanente El Cómo Se Gobierna Con Qué Límites Y Con Qué Alcances Se Toman Las Decisiones Esto Hace Que Desde El Principio Se Identifique El Gobierno Democrático De Alguna Manera Con El Gobierno Republicano No Es La Dictadura De Un Grupo Mayoritario Por Encima De Todos Los Otros Grupos Sociales De Manera Que Puede Imponerle Limitaciones Arbitrarias A Sus Derechos Modificaciones Básicas A Su Situación Jurídica Incertidumbres Permanentes En Lo Que Estaba Pensando Es El Establecimiento De Un Régimen De Certidumbres De Un Régimen Predecible De Un Régimen Estable Que Está Siendo Constitucionalmente Regulado Por Por La Más Grave De Las Situaciones De Desafío Para Un Régimen Democrático Está Constituido Precisamente Por El Levantamiento De Los Pobres En Contra De Los Ricos Que Trae Como Consecuencia La Intervención De La Fuerza Física La El Libramiento De Guerras Civiles Y El Cancelamiento El Extenuamiento De La Opción Democrática Esta Idea Planteada En Términos Contemporáneos Por Un Autor Como Rousseau Expresaría Que La Democracia Es El Gobierno De La Voluntad General Y Que La Voluntad General Pues Consiste Justamente En La Consideración De Las Cosas Desde El Punto De Vista Del Interés De Todos Y No Desde El Punto De Vista Del De Cada quien La Democracia Es Entonces Un Problema Si ustedes Quieren Esencialmente Cuantitativo Es El Gobierno De La Mitad Más Uno Para La Toma De Decisiones En Un Marco Legal Estable Explícitamente Definido Sin Sin embargo Las Grandes Experiencias Democráticas Particularmente Las Que Surgen En Francia A Raíz De La Revolución Alertan A Los Autores Con Relación Al Riesgo Inminente Que Confronta Una Comunidad Política Cuando La Mayoría Ejerce El Derecho De La Toma De Decisiones En Condiciones Tales Que Impone Sus Decisiones Aún Violentamente A La Minoría Y Puede Establecer En Definitivamente Un Régimen De Terror La Revolución Francesa Ofreció Un Ejemplo Admirable Del Ciclo Que Había Descrito Precisamente Aristóteles La Gran Masa Mayoritaria Tomando Decisiones Al Margen De Un Marco Constitucional Estas Decisiones Imponiendo Restricciones Atroces A Las Minorías Atropellando Los Derechos De Las Minorías Creando Por Lo Mismo Cor 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 Paradas En El Bloque Mayoritario Corrientes Que Se Arreglan Y Se Acómodan Entre Sí A Base De Juegos Políticos Extremadamente Complejos Y La Garantía De La Supervivencia Del Régimen Democrático A Través De Mecanismos De Terror Esto Hace Que Desde Que Se Recoja En A Principios Del Siglo XIX En Autores Contrarrevolucionarios En El Sentido De La Revolución Francesa Se Recojan Los Grandes Principios Del Liberalismo Particularmente A los que Había Hecho Referencia En Su Momento Loc Y Que Se Juzgue Que Lo Fundamental En Rigor De Una Democracia Lo Que Verdaderamente Nos Permite Constatar Si Nos Encontramos O No Nos Encontramos Frente A Una Democracia No Solamente Sea La Circunstancia De Que Se Gobierne A Nombre De Una Mayor O Se Gobierne Aún Con El Apoyo De Una Mayor Sino También De Una Manera Muy Precisa El Que Se Esté En El Contexto De Un Régimen Que Reconoce Garantías Mínimas A Los Ciudadanos El Ejercicio De Libertades Fundamentales De Derechos Del Hombre Básicos A Los Ciudadanos Y Que Por Lo Mismo Abra Un Espacio Garantice Mantenga Promueva Un Espacio De Participación Para Las Minorías Una Mayoría Que Cancela La Oposición En La Minoría Una Mayoría Que Sofoca La Capacidad De Expresión De Las Minorías No Sería Entonces En Rigor Constitutiva De Un Régimen Democrático Sería Constitutiva De Un Régimen De Despotismo Mayoritario Pero No Rigurosamente Hablando De Un Régimen Democrático La La Característica Del Régimen Democrático Sería Pues Doble Primero El Contar Con Procedimientos Que Permiten Permanentemente Recoger Consultar El Criterio Mayoritario Y En Segundo Lugar El Contar Con Procedimientos Que Permitan Siempre El Disfrute De Libertades Básicas De Derechos Elementales De Garantías Individuales Para Los Ciudadanos Es decir Que Protejan La Participación De Las Minorías Este Criterio Criterio De Carácter En Rigor Republicano Vino A Aportar Una Forma Pues En Rigor Radicalmente Nueva De Plantear El Problema De La Democracia E Inspiró En Muchos Autores El Concepto De Que Rigurosamente Hablando Puede Haber Democracias Totalitarias Puede Haber Democracias Dictatoriales Pudiésemos Decir Desde Luego Con Esto No Se Quiere Decir Que Sean Democracias Dictatoriales En El Sentido De Que Le Impongan A La Mayoría A Cuyo Nombre Gobiernan Un Cierto Conjunto De Decisiones Políticas Son Dictatoriales En El Sentido De Que No Permiten Que Haya Un Juego Interno De Oposiciones De Que De 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 Que No Dejan Que Florezca Una Crítica Con Relación A Los Dictados De La Mayoría En Antigüedad Clásica Los autores Habían Resuelto Este Problema Distinguiendo De Lo Que Pudiésemos Llamar Una Democracia Republicana Que Es La Democracia Que Para Aristóteles Gobierna En El Contexto De Una Constitución De Lo Que Sería Una Democracia Pues Radicalmente Inestable Una Dictadura De La Democracia Modelo Que Entendía Aristóteles En Rigor Constituía Una Degeneración Del Principio Democrático Y Así Como El Despotismo Constituía Rigurosamente Hablando La Degeneración De La Monarquía Así Como La Oligarquía Constituía La Degeneración De Los Gobiernos Aristocráticos Los Regímenes Demagógicos Constituían La Deformación La Degeneración Del Principio Democrático De Gobierno Este tema De Pudiéramos Decir El Enriquecimiento Que hizo Al Concepto De Democracia La Tradición Liberal No Es En Rigor Un Tema Agotado No No Lo Es Porque La Evolución Contemporánea De La Sociedad Hace Que surjan Progresivamente Nuevos Instrumentos Instrumentos Poderosísimos Poderosísimos De Movilización Política Nuevos Instrumentos De Ejercicio Del Poder Político Y Que Con Relación A Estos Nuevos Instrumentos Vuelva A Replantearse La Definición De Que Cosa Es Lo Que Constituye En el Fondo El Corazón Mismo De La Democracia Por Ejemplo Si Hacemos Una Historia De Los Regímenes Democráticos Descubriremos Que El Concepto Mismo De Partido Político Era Un Concepto Rechazado A Finales Del Siglo XVIII Y Principios Del Siglo XIX Como Una Verdadera Contradicción En los Términos Como Un Sin Sentido Como Un Galimatías Como La Cosa Pública La Cosa Que Debe Estar Inspirada Por Consideraciones Del Interés General Pudiese Precisamente Ser Gobernada Con Criterios De Facción Con Criterios Partidistas Con Criterios De Partido Por Esto Se Registra Una Permanente Una Constante Repulsa Un Rechazo Al Concepto Mismo Del Partido Político Como La Unidad Que Permite La Participación Política En La Democracia En La Actualidad Esta Reserva Ha sido Totalmente Superada Ha sido Totalmente Eliminada Y Más Bien Advierte Uno En La Temática De La Política De La Literatura Política Contemporánea La Constatación De Que Se Ha Llegado En Ciertos Casos De Regímenes Democráticos A Extremos Tales Que En Rigor Se Puede Decir Que Quienes Están Gobernando Son Los Funcionarios Dirigentes De Partidos Políticos En Ciertos Regímenes Políticos En Los Cuales La Disciplina Partidaria Es Un Asunto Esencial Otro Ejemplo Los Medios De Comunicación Nos Ofrecen Una De Las Instancias Realmente De Movilización Política De Mayor Importancia Y De Mayor Penetración En La Actualidad Ustedes Saben Que La Prensa Masiva Es En Rigor Un Descubrimiento De Finales Del Siglo XIX En Los Estados Unidos Y Que No Se Convierte La Prensa Masiva La Prensa De Los Grandes Públicos De Las Grandes Ediciones En Una Realidad Contemporánea En Todo El Mundo Sino Rigurosamente Hablando Ya Bien Entrado El Siglo XX Más Aún Es Sabido Que Los Dos Instrumentos Fundamentales De Penetración Y De Movilización Política De Nuestro Tiempo La Radio Y la Televisión Pues Constituyen Experiencias A las que se ha enfrentado En rigor La civilización democrática Es una fracción mínima De su historia Y se han convertido En instrumentos De diálogo Permanente Con el pueblo De movilización De información De intervención De disputa De modo De modo Que En La Literatura Contemporánea Sobre la Democracia Un capítulo Fundamental Está dedicado Al acceso Democrático A los medios De comunicación Al manejo Democrático De los medios De comunicación Etcétera Etcétera Es Pues Un tema Inagotable Es un tema En Perpetua Actualización Precisamente Porque las sociedades Que se organizan De acuerdo Con el principio Democrático Son sociedades Sometidas A un Muy intenso Proceso De cambio Democrático Decíamos Que la democracia Es entonces Una forma Es una forma Cuyas características Han ido variando A lo largo del tiempo Es una forma Cuyos temas Han ido variando A lo largo del tiempo Y es una forma De gobierno Que se ha ido Enriqueciendo Con nuevas experiencias A extremos tales De que Nadie dudaría Si en la actualidad Supiésemos Advirtiéramos Tuviésemos noticia De que existe Un país Que es una pequeña isla En la cual vive Una minoría De ciudadanos libres Con esclavos Los cuales se reúnen En la plaza pública Y toman decisiones Nosotros llamaríamos A esta forma De gobierno De muchas formas Pero nunca Un régimen democrático Y este era Pues algo así Como el paradigma De la democracia Para los autores clásicos Hace Veinticinco siglos La democracia La democracia Es una forma Esto quiere decir Que es perfecta En su planteamiento Conceptual Y es Perfectible En distintos órdenes En su limitada Encarnación Histórica Cuando decimos Que es una forma Estamos indicando Que sabemos exactamente En qué consiste Y qué quiere decir En el planteamiento Ideal De lo que debe ser Una democracia En el concepto mismo De lo que debe ser Una democracia Pero una sociedad Realiza este concepto De democracia De ciertas maneras Y otra sociedad Realiza este concepto De democracia De otras maneras Y nuevamente Parece convenir Hacer referencia A algunos ejemplos Nadie dudaría Que en la actualidad Una comunidad política Que es Un prototipo Un paradigma De sociedad democrática Es precisamente Inglaterra En Inglaterra Hay un respeto Virtualmente irrestricto A todas las libertades Hay una comunidad Política Intensamente informada Hay una alternancia De gobernantes Por partidos políticos Con frecuencia Etcétera Etcétera Todo el mundo pensaría Que Inglaterra Es realmente Un prototipo Un modelo De sistema democrático Y sin embargo Conviene advertir Que el jefe Del estado En Inglaterra Ocupa la jefatura Del estado Según el principio Hereditario Y no según El principio Electoral Y rigurosamente Hablando Inglaterra Es una monarquía Constitucional Gobernada Por un monarca Hereditario De manera De manera Que entonces No vamos A decir Que Inglaterra No es un régimen Es democrático Porque exista Esta visible Anomalía En la forma De asignar La jefatura Del estado En una democracia Según el principio Hereditario Esto sería Un sinsentir De acuerdo Con el principio De la división De poderes Es propio Es propio De La organización De la cosa Pública El separar La función Legislativa Con magistrados Legisladores La función Ejecutiva Con magistrados Administradores De la función Propiamente judicial No vamos A decir Que en Francia No hay democracia Porque los ciudadanos No son llamados A designar En sufragio universal A los jueces Aunque en contraste Si son Llamados Los ciudadanos A nombrar A sus jueces En los Estados Unidos En un caso Se ha juzgado Propio De la experiencia Democrática La designación Mayoritaria De jueces Y en otro caso No se ha considerado Propio En el mismo sentido La experiencia Bicameral Está constituida En un país Como los Estados Unidos Por la designación Electoral De los representantes De las entidades federativas De los estados Los senadores Y por los representantes Del pueblo Los representantes Es decir Los diputados Este no es el caso De la forma De integración Clásica De la Cámara De los Comunes Y la Cámara De los Lores Los comunes Son designados Por el pueblo Común Y los Lores Son en teoría Designados Por el principio Aristocrático Con esto Con esto lo que se quiere Indicar Es que realmente Lo que importa Es que la organización Decisiva Fundamental Del poder Político Tenga como propiedades El que La mayoría Pueda expresarse Y tomar las decisiones Fundamentales Por una parte Y en segundo lugar El que Exista La protección Y la garantía Fundamental A los derechos De las minorías A los derechos De los ciudadanos A las garantías Individuales En el presente Ha sido Decíamos Enriquecido El tema De la democracia Y ruego a ustedes Su benevolencia Por extenderme Toda esta Explicitación De conceptos Que van a ser Objetos De un examen Ya relacionado Más Circunstanciadamente A la experiencia Mexicana Aunque no ignoro Que son Conceptos Familiares Para la mayor Parte de ustedes En el presente Se ha buscado Enriquecer O determinar Mejor Que se entiende Por democracia Con Algunas Aportaciones Nuevas Primero Conviene Indicar Que El concepto De democracia Ha sido Extremadamente Confundido Por La Juxtaposición De dos Preguntas Diferentes Primero En el Proceso Social Común En el Proceso A largo Plazo Es de Advertirse O no Es de Advertirse La tendencia Fundamental A la Igualdad Y en este Sentido Se entiende Por democrático Un ejercicio Del gobierno Cuya función Básica Y fundamental Es El establecimiento De la igualdad En este En este Tocqueville Hablaba De la Condición Inevitablemente Democrática De todos De todos De todos Regímenes Políticos Del Futuro Habida Cuenta De que El desarrollo Industrial El desarrollo De la Empresa Etcétera Traía como Una Consecuencia Inevitable La Supresión De la Aristocracia Y El Establecimiento De una Igualdad Básica De hecho Es Universal El principio De igualdad Ante la Ley En la Teoría Democrática De los Regímenes Socialistas Entonces Es Democrático El gobierno Que tiene Como propósito La fundación De las Condiciones Básicas De las Condiciones Básicas Del ejercicio De la Libertad Más que Propiamente Dicho El ejercicio Del derecho Del voto En un Marco De Combate O de Lucha Electoral Han querido Reconocerse A sí Mismos Como Repúblicas Democráticas Los Regímenes Políticos Que consagran Su acción Al Establecimiento De la Igualdad Y Por lo Mismo A la Supresión De Todo De Toda Distinción Política Social O Económica En función De criterios De clase Esto Hace Pues Que El Concepto De Democracia Haya Cobrado En un Primer Ángulo Claramente Esta Esta Noción De Búsqueda Un Régimen Político Que Está Comprometido En la Búsqueda De La Igualdad En Contraposición En oposición A este Concepto Democrático En el Cual Lo Que Lo Que Asegura Lo Que Establece Lo Que Impulsa La Igualdad Es Democrático En Contraste Con Este Concepto En Otros Regímenes Políticos Se Piensa Que Lo Fundamental De Lo Democrático Es El Establecimiento De Derechos Básicos De Dicención De Dicentimiento De Crítica De Toma De Distancia De Impugnación De Modo Que Puede Ser Un Régimen Que En Rigor No Solamente Tolere Sino Prohige Vivas Desigualdades Sin Embargo Debe Ser Considerado Democrático Porque Está Buscando Fundarse En El Ejercicio Generalizado De La Libertad De Dicentimiento De Dicención De Crítica En Rigor Ustedes Advertirán Que Son Dos Conceptos Incompatibles La Democracia Entendida Como Un Régimen De Gobierno Que Establece La Igualdad Por Una parte Aún Sea Acosta De La Libertad Y Por Otra Parte La Democracia Entendida Como Un Que Establece El Más Pleno Disfruto De La Libertad Aún A Costa De La Igualdad Advertirán Ustedes Que Ninguno De Los Dos Casos Está En Cuestión El Saber Si Se Trata O No Se Trata De Regímenes Apoyados Por La Mayoría Porque En Los Dos Casos Razonablemente La Mayoría Apoya Al Régimen Político En Cuestión En El Caso De Las La Mayoría Apoya El Establecimiento De Un Sistema Político Cuyo Propósito Es El Establecer Condiciones De Igualdad Y En El Otro Caso Desde Luego También Advertiremos Que Se Trata De Un Regimen Político Que Asegura El Más Amplio Ejercicio De La Libertad Y Que Está Sin Duda Apoyado También Por Su Respectiva Mayoría De Modo Que Entonces Hay Un Cierto Desplazamiento De La Cuestión Fundamental De Contar O No Contar Con El Apoyo Mayoritario A Nadie Se Le Ocurrirá Seguramente Decir Que Un Régimen Como Los Regímenes Igualitarios De Las Sociedades En Planificación Pues No Cuentan Figurosamente Hablando Con El Apoyo Mayoritario Sin Duda Que Hay Un Apoyo Mayoritario El Problema Es Que Es Juzgado Como Un Régimen Antidemocrático Porque No Hay Un Pleno Ejercicio De Las Libertades ¿Verdad? No Porque No Haya Un Apoyo Mayoritario A Nadie Se Le Ocurrirá Decir Que No Tiene Un Apoyo Mayoritario Un Régimen Que Puede Buscar La El El De Todas Para Comida Popular El Seguro Social Y Que Se Yo Cuántas Cosas Sin Duda Se Ha Advertido Que Democracias Que No Están Comprometidas Con El Alcance De La Igualdad Sino Con La Movilización Para La Libertad Pueden Obtener Un Amplio Apoyo Mayoritario Y Pues No Sería Razonable Pensar Que Su Negligencia Su Descuido Con La Causa De La Igualdad Les Hace Perder El Carácter Democrático Esa Es Una Cuestión Que Explica Por Qué Entonces Habida Cuenta De Que En En Los Países Que Buscan Esencialmente La Igualdad Existen Elecciones Existen Elecciones Elecciones Periódicas Los Autores Han Querido Establecer Desde La Perspectiva De Los Regímenes Protectores De La Libertad Un Criterio Adicional Para Saber Si Se Trata De Un Régimen Auténticamente Democrático No Y Es El Criterio De Saber Si En Estos Regímenes Políticos Existe O No Existe Verdaderamente Alternancia En El Poder Esto Es Si Se Suceden En El Poder Mayorías Diferentes Que Van Alternativamente Ejerciendo A Nombre Del Pueblo Las Facultades Y Si Existe O Existe Heterogeneidad En La Composición Del Grupo Gobernante Es 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 Partidos Políticos En Distintos Niveles De Función O En Distintos Poderes ¿Verdad? No Insisto Más En Esta Distinción A La Que Habré De Volver De Una Manera Mucho Más Detallada El Día De Mañana Cuando Hagamos Una Exploración Más Detallada Ya Referida A La Democracia Mexicana De Todas Estas Cuestiones La Democracia Es Entonces Una Forma De Gobierno Volvemos A Recapitular Una Forma De Gobierno Que Asegura El Poder Político A La Mayor Y Lo Hace En Las Condiciones Contemporáneas A Través De Mecanismos Fundamentalmente Representativos A Través De Mecanismos Fundamentalmente Indirectos Nuevamente Conviene Volver Al Concepto Y A Los Ejemplos Se Advierte Que En Rigor En Las Democracias Contemporáneas Han Sido Los Regímenes Conservadores Y Todavía Peor En Cierta Forma Los Regímenes Dictatoriales Los Que Han Buscado El Apoyo Del Pueblo En Formas De Ejercicio Directo Para Tomar Decisiones Que Tienen Como Propósito Fundamental El Establecer Restricciones Al Ejercicio De La Crítica En Francia Por Ejemplo República Democrática Y Libre Prototípica ¿Verdad? El Referendum Fue Una Forma De Consulta Usada Sistemáticamente Por Napoleón Primero Y Por Napoleón Tercero Después Curiosamente Fue Usada Por Napoleón Tercero Para Buscar Expedientes Para Terminar Con La Democracia Y El Poder Fuerte Sólido Ejercido Por El General De Gol Se Fundó En Un Referendum En Una Consulta Popular Directa Para Hacer Que Pasara El Gobierno De La Cuarta República Al Gobierno De La Quinta República Los Que Saben De Asuntos De Política Conocen Perfectamente Que La Democracia Directa Esto Es El Asambleismo Esto Es La Organización De Asambleas Para Tomar Decisiones Constituye Uno De Los Vehículos Más Seguros Para Que Una Minoría Activista Se Haga De La Dirección Del Conjunto No Son En La Actualidad Habida Cuenta De Las Complicaciones Y Las Características De La Contemporánea No Son Las Formas De Gobierno Directo Las Que Mejor Convienen Y Garantizan Los Intereses De Los Regímenes Democráticos No Es Así Se Puede Demostrar Que Es De Una Manera Precisamente Inversa De Ahí Que Inevitablemente Toda Democracia Estable Toda Democracia Constitucional Sea Una Democracia Representativa Es Decir Sea Por La Fuerza De Las Cosas Una Democracia Electoral Y Tener Una Democracia Electoral Es Introducirse En Un Bastísimo Complejísimo Problema Que Solo A Lo Largo De Muchos Años Han Podido Con Respuestas Muy Diferenciadas Han Podido Resolver Los Distintos Regímenes Políticos Del Mundo ¿Por Qué? Porque Hay Muchas Formas De Contar Los Votos Porque Hay Muchas Formas De Recortar Las Circunscripciones Electorales Porque Hay Muchas Formas De Asegurar Que Ciertos Resultados En Una Elección Se Traduzcan En Mayorías O En Minorías Según El Principio Que Se Haya Escogido Por Ejemplo Si Si Partido A En Dos Terceras Partes De Las Circunscripciones Gana Mayorías Muy Ligeras Y En Una Tercera Parte Pierde Abrumadoramente Las Elecciones Frente Al Partido B Y El Partido B A La Inversa En Una Tercera Parte Gana Abrumadoramente Un Tercio De Los Votos Y Pierde Por Pequeñas Diferencias Dos Tercios Si Está En Presencia El Principio De La Representación Mayoritaria El Partido A Gana Y Tiene Dos Tercios De Los Votos Si Está En Vigencia El Principio De Representación Proporcional El Partido B Tiene Más Votos Tiene Más Representación Y Gana Las Elecciones Y Ejerce El Poder Político Una Opción Diferente En La Regla De La Representación Si Es Representación Mayoritaria Si Es Representación Proporcional Tiene Efectos Fundamentales En La Definición De Quién Es El Detentador Del Poder Político En Regímenes Políticos Pluripartidistas En Los Cuáles Hay Nueve Partidos Políticos Un Pequeño Partido De Centro Gana Las Elecciones Si Es Elección Mayoritaria ¿Verdad? Este Partido No Ganaría Las Elecciones Si Se Establece La Regla Que Muy Frecuentemente Se Establece Que Hay Elección Mayoritaria A Dos Vueltas De Manera Que En La Segunda Vuelta Solo Quedan Los Partidos Que Tienen Los Más Importantes Resultados A Su Favor Vamos A Explicarnos Esto Con Un Ejemplo ¿Verdad? En Una En Una Sociedad Política En La Cual Hay Un Grupo Nacionalista Muy Fuerte Muy Fuerte Muy Hacendrado Muy Vigoroso Que Tiene Normalmente Una Tercera Parte De La Representación Con Muy Sólida Clientela Imperturbable Vienen Las Elecciones Gana Una Tercera Parte De Los Votos Si Junto A Este Hay Seis Partidos Que Se Disputan Todo El Espectro De Las Posiciones Ideológicas De Centro Y Izquierda Pues Ya Ganó El Partido Nacionalista De Derecha Si Hay Una Segunda Vuelta Vuelve A Ganar Solamente Una Tercera Parte De Los Votos Y La Otra Fórmula Va Ganar Dos Terceras Partes Vuelta O A Dos Vueltas Modifica Radicalmente La La Pregunta De Quién Es El Triunfador En Las Elecciones Francesas Últimas No Ganó En Rigor La Primera Posición Miterán Miterán Ganó La Primera Posición En La Segunda Vuelta Es Un Ejemplo Concreto De Como Este Tipo De Tiene Efectos Concretos En Los Países En Los Cuales Hay Representación Proporcional Generalizada Cualquier Grupo Nacional Que Se Presenta Sabe Pues Que Si Le Va Muy Mal Pues Cuando Menos Ganará 10% De Los Votos Y Tendrá 10% De Las Representaciones Y Tendrá Por lo Mismo El 10% Del Presupuesto De Las Representaciones Ya Es Una Corriente Nacional Consolidada Si Hay Un Régimen De Representación Mayoritaria Quien Se Presenta Con 10% De Los Votos No Gana Una Sola Y No Tiene Una Sola Participación En La Representación Y No Tiene Una Sola Participación En El Presupuesto De Representación No Es Nada No Existe Por eso Los Autores Han Establecido Una Tendencia Que Es La Tendencia De Que Los Países Que Tienen La Fórmula De Representación Proporcional Tienden Bipartidistas Y Los Partidos Que Tienen Solo La Representación Mayoritaria Tienden A Ser Bipartidistas ¿Verdad? ¿De qué Manera Se Organiza Entonces La Elección? ¿De qué Manera Se Organizan Las Circunscripciones? Según Qué Principios Y Según Qué Mezclas? Es Un Asunto Realmente Clave Y Es Un Asunto Que Decide No Solamente De La Forma También Decide Del Una Parte Pues Fundamental De La Exploración De Las Instituciones Electorales Mexicanas Consiste En Ver De Qué Manera La Democracia Mexicana Ha Realizado Este Principio De Representación Y Según Qué Fórmulas Electorales Esto Ha Operado Como Esto Intenta Ser Básicamente Un Un Curso De Actualización No Quisiera Yo Introducirme Ya Con Mayor Detalle A La Exploración De Los Temas Relacionados Con La Política Mexicana Más Bien Quisiera Dar Ocasión A Que Ustedes Planteen Las Dudas Que Seguramente Son Muchas Que Les haya Suscitado Lo Que Hasta Ahora Se Expuesto A Que Expresen Sus Comentarios Para Que Podamos Instaurar Un Diálogo Tiene Ustedes La Pal Tenemos Representantes A La Cámara De Diputados De Mayoría Absoluta Y De Mayoría Relativa Así se Le Llaman Si estoy No Corre Los De Mayoría Relativa Son En Relación A La Proporción De Votos Que En Conjunto Obtienen Los Partidos Que Le Llamamos Minoritarios En México Mi Pregunta Es En Este Sentido Cómo Se Asignan Esas Diputaciones Que Se Obtienen En Virtud De La Votación Denominada De Mayoría Relativa Cómo Se Cómo Las Asignan Los Partidos Políticos A Sus Candidatos Y Diputados Pues Mayoría Relativa Bueno Primero Una Precisión En La Terminología Electoral Se Considera Que Ha Obtenido La Mayoría Relativa Quien Ha Obtenido De Todas Las Fórmulas Más Votos Claro Si son Dos Pues Tiene Mayoría Absoluta También Pero Si son Siete Puede Haber Obtenido El 35% O El 40% Pero El Que Le Sigue Obtuvo Solo El 28% Y El Que Le Sigue Solo El 11% De manera Que No Llega A Ser La Sigue La En Llega No Por Mayoría No Por Mayoría Absoluta Por Mayoría Si de Nueve Partidos que se presentan, uno obtiene 3.900 votos, otro 3.800, otro 3.700, el que obtuvo 3.900 ganó, aunque no tenga mayoría absoluta, son diputados de mayoría. Y los otros son diputados en rigor, les llamamos nosotros con poca propiedad, de minoría, diputados de minoría o diputados de representación proporcional, cuando en realidad son diputados de listas plurinominales. Esto consiste en que cuando el votante sufraga, se presenta y recibe dos papeletas, una para elegir al diputado de mayoría, y entonces pone el partido que escoge, y otra donde está el diputado de listas plurinominales, y ahí entonces escoge cuál es el que le conviene. Se tiene que tomar el acuerdo entre los partidos con relación a cómo se distribuyen en las listas plurinominales, entre distintos partidos políticos, las distintas posiciones que están en disputa. Si se decide que el partido que en las listas plurinominales obtenga la mayoría, recibe todas, pues entonces habría que un partido dominante de mayoría tendría 300 diputados, y en caso de haber un partido dominante de minoría tendría 100, pero no se decide así. Se decide que hay zonas electorales, y para las zonas electorales hay listas, y que en cada una de las zonas primero se asignan por cuotas a los partidos, de manera que antes de que un partido gane siete, los otros partidos van ganando una, antes de que ascienda en el número de las asignaciones que recibe. ¿Quién decide entonces qué partido encabeza la lista es el partido político? ¿Qué candidato encabeza la lista es el partido político? Entonces, si hay diez candidatos, el candidato A, B, C, D, E, F, G, H, I, etc., usted ya sabe que un candidato que es puesto en el lugar J de la lista, pues es un candidato que va a perder seguramente, y el que es puesto en el lugar A es uno que seguramente va a ganar. Entonces, el partido que pone en el lugar A a un candidato, pues es que realmente lo está mandando a la primera diputada, y el que lo pone en la J, pues le está diciendo, a ver si no nos fastidia el pueblo, ¿verdad? Porque ya está, es muy improbable que llegue, es muy improbable que llegue. ¿Verdad? Bueno, mire, el libro clásico de todos es el que escribió un autor que se llama Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Ese es un libro muy importante. El autor en el que se inspiraron esencialmente los liberales, liberales en el sentido del apoyo a la libertad y en contra del radicalismo revolucionario, los liberales, es Locke, ¿no? Básicamente se inspiraron en Locke. Y un clásico, realmente un clásico fantástico sobre este tema, es el libro de Toqueville, que se llama Toqueville, del antiguo régimen a la revolución. En el sistema político y jurídico, vemos que existe un censo de población, o sea, existe un censo, existe determinado número de habitantes en cada parte, en cada población, en cada lugar. Dentro de ese número que existe en cada lugar, existe también un censo para registro de electores. ¿Cómo podríamos llamar, o qué sistema democrático podríamos decir, si existe en su mayoría para elección de la X cosa, que triunfa el abstencionismo? O sea, ¿qué tipo de democracia podríamos atribuirle al abstencionismo? Porque siempre, en mayoría, vemos que Ciudad Juárez, por ejemplo, por decir algo, que 500 mil habitantes pueden votar, de esos votan 200 mil o votan 100 mil. Entonces, ¿cuál democracia existe en ese tipo de votación? Bueno, en realidad usted plantea dos problemas diferentes. Uno es el problema de la relación que hay entre el censo y la población, entre el registro de electores y la población, y otro es el problema del abstencionismo. Voy a empezar con el segundo tema. Bueno, en 1980, en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente que resultó triunfador, Reagan, obtuvo el equivalente a un poco menos del 30% de los votos del total de los electores norteamericanos. ¿A qué se debió esto? Pues se debió a que votaron el 49% de los americanos en elecciones presidenciales. Y esta cifra se mantuvo prácticamente constante en las elecciones de 1984. Por eso los observadores decían que iba a depender de una manera fundamental el comportamiento de los abstencionistas para indicar el resultado de la elección, aunque se pensaba que, de todas maneras, iba a ser por un gran margen un resultado de reelección. Con esto quiero decir que, rigurosamente hablando, pues el abstencionismo no es un tema mexicano, es un tema que se refiere a, pues me atrevo yo a decirle a usted, a virtualmente la mayoría de las democracias contemporáneas. Hay muy marcadas excepciones, le voy a mencionar muy rápidamente una. Prácticamente está siempre entre 70 y 80% el número total de votantes en España, en Francia, perdón. Y Francia tiene con mucha frecuencia una muy copiosa votación. Pero es muy difícil encontrarse ninguna democracia, incluso la francesa, que en las elecciones llamadas cantonales, que son nuestras elecciones municipales, consiga movilizar al 50% de los electores. Es muy difícil. Y menos todavía en la designación de los diputados regionales. Es excepcional. De modo que normalmente, si observamos cómo se comportan, en términos muy generales, cómo se comportan las comunidades electorales contemporáneas, podríamos decir que lo ordinario es que en las elecciones municipales voten una cosa de un 35% el electorado. En las elecciones legislativas, voten una cosa de un 45% o 50% y en las elecciones presidenciales un 60%. Entonces, pues yo creo que lo que uno puede llamar a una democracia donde hay un abstencionismo como el que usted señala, es llamarle una democracia común y corriente, porque ese es, en términos generales, un fenómeno muy generalizado en las democracias contemporáneas. Ahora, el problema debe ser cuidadosamente considerado también, porque con relación al número de votantes, hay dos datos que se pueden considerar. Un dato es el de la población total y otro dato es el total de la población empadronada. Bueno, en México debe haber, en este momento, unos 76 millones de habitantes. Yo no puedo decirles exactamente, pero anda cerca de esa cantidad, de esas cifras. Si usted toma en cuenta que la mitad de los mexicanos tienen 15 años o menos, pues ya usted se hará cargo de que una cosa es ser mexicano y otra cosa es ser elector. No puede ser elector, sino quien tiene 18 años o más, de manera que ya más de la mitad se ha quedado fuera. Otro dato que es muy interesante es que en México, de los habitantes, el 80% de los habitantes tiene 30 años o menos. Fíjese que es una cifra muy impresionante, porque hace que realmente quienes están entre los 18 y los 30 años constituyan virtualmente la mitad de los electores, ¿no? Entonces, entre la población total y la población de electores teóricos, hay una diferencia del 100 al 41 o 42%. Es más o menos la proporción que hay. Bueno, entonces ya no tenemos los 75 millones, ya nos produjimos a una nueva cifra. De estos, es muy poco frecuente que se registren los jóvenes que recién acaban de ingresar a la ciudadanía. Bueno, pero si usted se hace cargo de que las generaciones de jóvenes que pasan de 17 a 18 años constituyen un millón 300, un millón 400 mil personas y ya ve usted que los de 18, 19, 20 años no lo hacen, pues de repente ya tiene usted un hueco de 4 o 5 millones en el empadronamiento. Y es una cifra muy alta. Entonces, ahí lo que es muy importante es hacer el cálculo de la participación con relación a los empadronados y no con relación a los ciudadanos absolutos. Y con relación a los empadronados siempre se realiza entonces un esfuerzo de depuración y de redefinición del padrón. Con todo, pues yo debo decirle que las tendencias que se han advertido en el sistema mexicano son de este orden, suelen darse participaciones electorales en las elecciones municipales tan bajas como el 20%, suelen darse así. Suelen darse participaciones en la renovación del poder legislativo tan bajas como el 40 o 45% en muchas partes. Y suelen darse índices de participación cercanos al 70% en las elecciones presidenciales. Esas elecciones son muy intensas, entonces arrastran en el acto de votar, en la elección presidencial, arrastran la participación en los estados en los que corresponde, en la elección a gobernador, en la elección a senadores en todos, en a diputados en todos y en los que corresponde a la de diputados locales y presidentes municipales. Entonces hay abismos entre la participación para nombrar presidentes municipales en el año de elección presidencial y en el año de intermedio, tres años más tarde. Es abismal. De modo que yo le voy a conseguir con mucho gusto las cifras de participación, pero creo que es excepcional que uno encuentre en ninguna parte del mundo una participación generalizada que se acerque al 50% con relación al padrón electoral. Es muy raro. ¿Realmente el largo camino que este país ha recorrido para renovar en estos momentos a ese orden de unidad del Estado que se ha recorrido aquí? Nos encontramos que todavía nuestro procedimiento electoral se establece de muchas partes. También sabemos que existe de parte de ese conjunto de instituciones, una gran preocupación de perfeccionar nuestros procedimientos electorales. Ustedes han usado antecedentes de estos países, sin embargo, la pregunta radica oficialmente si hemos avanzado en el proceso electoral y en su procedimiento, ¿qué nos espera en el futuro en la renovación de los cambios estatales y presidenciales? Existe realmente ese deseo de, no de perfeccionar nuestra democracia, sino de perfeccionar un proceso electoral y posiblemente exista otro tipo de procedimientos para que en este aspecto. Bueno, mire usted, en realidad ese va a ser el tema que vamos a explorar juntos mañana y creo que podemos discutir con mucho detalle todos los pormenores de la cuestión. Yo simplemente quisiera anticiparle a usted, anticiparle a usted lo siguiente. Pienso que el conjunto de notas objetivas que no tienen mucho que ver con la forma como los distintos protagonistas de un proceso perciben lo que está ocurriendo, sino la forma como ciertos indicadores van constituyéndose y van estableciéndose. Nos permite afirmar que en México existe un muy sensible, muy apreciable avance en materia electoral, no solamente en materia democrática, también en materia electoral. Esto para contestar cualitativamente su pregunta y no dejarlo en puro suspenso porque yo voy a sustanciar esta respuesta el día de mañana. Y solamente quisiera yo hacer referencia a un punto. Es el de hacer la referencia comparativa de cuál es el significado de la representación de las minorías electorales en el lapso de 42 años que media entre la elección de 1940 y la de 1982 y que pasa de cero a una cuarta parte del poder legislativo y pasa de cero a una muy importante proporción en el poder legislativo de los estados y a una creciente presencia en la integración de los ayuntamientos en todo el país. La verdad de las cosas es que hemos pasado de una sociedad que a lo largo de 107 años no pudo contar con un marco de referencia aceptado por todos, consensualmente aceptado como el pacto que une a todos los mexicanos y que cuenta desde hace 75 años con ese pacto que es un pacto que nos ha permitido ir avanzando sensiblemente en puntos que pueden ser motivo de registro y de discusión objetiva. De manera que yo pienso que pues lo que nos espera es el mantenimiento de un una corriente irresistible, juzgo yo creciente en el plano de la democratización integral de nuestro país pero esto pues yo quisiera no contestarlo con con un sí, un no o con un calificativo sino con una descripción detallada de lo que ha sido el proceso democrático mexicano en sus grandes líneas generales ¿verdad? Pues tenemos una una cuestión nuestra nuestra sesión pues debiera en rigor ser un poco más larga y yo esperaba o espero que los puntos que han quedado en la en la sombra se puedan esclarecer con la participación de ustedes ¿cómo se ha visto pues no alterada sino los resultados que se han obtenido en las elecciones a partir de la participación de la mujer como de tal bueno mire usted es una es una pregunta realmente muy interesante la participación de la mujer se da en nuestro país de una manera plena a partir de 1958 entonces pues la experiencia que tenemos se refiere a un lapso de tiempo habrá que aceptarlo realmente breve han sido 24 años de participación electoral y van a ser 27 con la próxima elección legislativa si usted me permite simplificar las cosas al extremo el voto femenino ha tendido a ser mucho más abstencionista que el masculino particularmente en el campo es más pronunciado en el campo y ha tendido a ser un un voto de adhesión a las corrientes mayoritarias este es así en un flashazo la gran tendencia en la sociología electoral ya se advertirá con detalle cómo se debe matizar esto porque hay ciertos comportamientos regionales que son muy muy singulares por ejemplo estados en los cuales tiene usted una gran participación femenina como el estado de Morelos estados en los que tiene usted un gran abstencionismo femenino como el estado de Guanajuato son dos casos separados pero en términos generales la tendencia ha sido ha sido a la a la disminución a la participación disminuida relativamente con relación a los hombres hay más abstencionismo y a la adherencia a las corrientes mayoritarias también en términos generales la verdad es que en donde se ha advertido una una creciente pues sin duda todavía insuficiente insuficientes muy insuficientes avances una creciente participación de la de la mujer es en el en el principio de las cosas que es en la creación de modelos y paradigmas de participación femenina con esto quiero decir que pues era muy difícil en 1958 encontrar buenos candidatos femeninos para un partido cualquiera que este fuera no había no ustedes se acordarán de la terrible Macrina Rabadán que fue una de las primeras diputadas y que era como la encarnación de lo antifemenino y este ya vino un tiempo la personalización de la de la participación política ya no es el caso no es el caso yo creo que se puede advertir en en la en el en el poder legislativo se puede advertir en la acción partidista en la acción partidista una presencia femenina que es irreductible a la participación masculina y con una creciente legitimación y es una cosa muy importante bueno no solo porque haya una secretaria general en el partido revolucionario institucional o que haya una candidato a la presidencia en el partido revolucionario de los trabajadores la señora Rosario Ibarra de Piedra sino porque realmente la participación femenina ya en la en la en la en la actividad legislativa es una participación que se ha hecho intensa a mismo título que la participación masculina y mientras la participación de los jóvenes es marginal porque pues inevitablemente todo joven deja de ser joven aunque hay quienes insisten a los 40 años en seguir reencabezando movimientos de jóvenes ¿no? esto en el caso de la participación femenina si se advierte una constante una sistemática una permanente tendencia a la ampliación de la participación femenina pues yo pienso que debe ser como de un 10% la participación de mujeres en la legislatura 52 no es mucho en términos relativos si es mucho usted considera pues que 40 mujeres en una cámara en un plazo de 24 años hacen un cambio muy importante yo creo que es un cambio sostenido pero repito pues tiene que ser por un análisis sectorial ¿no? en la ciudad de México por ejemplo el gobierno el gobierno de la ciudad está delegado en 16 delegaciones encabezadas cada una de ellas por un delegazo bueno pues a principios de sexenio eran si no recuerdo mal 5 las mujeres que tenían su cargo de delegaciones de manera que ya no usted que son cargos de una importancia creciente ¿no? en fin ¿alguna otra pregunta? entonces si les parece bien mañana tendremos una sesión un poco más exhaustiva que la de que la de muchas gracias aplausos 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 aplausos